Creo, este fotógrafo es poco profesional. ¿Para que usted se sienta en ambiente? Sí, porque eso es lo que quiero, que se vea así, fabulosa, como de revista, así, yo, así. ¡Oh! ¿Sí? ¿Usted se vende por catálogo hoy? Eh, no. ¿Para saber? Aquí hay gente que le enseñan un catálogo, como que es un menú de restaurante, ¿cuál es que tú quieres? Ah, no, no, yo no soy así, tú sabes. Esta mercancía no se puede vender. Señor Miguel, ¿usted se va a hacer fotos con ella? No. No, y que usted hace aquí. Él es mi hermano. Lo que pasa es que necesito una persona cercana a mí para que me inspire confianza y cositas, y para sentirme como en casa, para yo poder expresarlo. Y para que la cuide también de alguno. Pero no importa, tú puedes tocar donde desees. Sí, no importa, él no se mete en eso ni nada. Fue ella que dijo, oíste, fue ella que dijo. Sí, él no. Fue ella que dijo. No, pero él era fotógrafo. ¿Eh? Sí. Él era fotógrafo. Ah, pues tú viniste a asquerosiarme. Eso, ¿eh? No, no, no. Esa no te encuadra, dime. Bueno. Está bien, vamos. Ok. Iniciamos. Vamos. ¿Me quita la...? ¿Me la quito? Sí, lo que tú quieras te puedo quitar. Ok. Quita todo lo que tú quieras, no hay problema. ¿Cómo me puedo? El problema es lo que tú tienes puesto, pero por lo que te quita no hay problema. Eh, eh, eh. Es contra el lugar. Eh, eh, eh. Tienes que... Tú estás como... Tu estás como lamatecoco después que pasan los dos, las quedan así. Sí, ese era malo. ¿Va a ser un gobierno y se les votó? Es buscando foco que estoy. ¿Te va a salir movida la foto? Sí, sí, por eso es, por eso es. Es tratando de no moverla que estoy. Ponte... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No, la estoy acomodando para... No, no, tú le estabas dando un beso. ¿Yo te di un beso a ti? No, no, jamás. Sí, sí, sí. Mira, es hablador. Echa para allá. Echa para allá. Echa para allá. ¿Cómo me pongo ahora? Eh, bueno, ¿cómo...? Mejor yo me lo reservo. Sí, 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 sí. Ponte aquí. Se me va a doblar las rodillas. Tú estás demasiado creativo. ¿Cómo? ¿Así? Sí. ¿Así? Pero me veo rara. No, pero se siente bien. ¡Ey! 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 No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! ¡Ey! No, no, no! Yo soy profesional. No me respeto. Yo soy profesional. Déjame hacer mi trabajo. Déjame trabajar. Ese es el diablo. Pero tú no has tirado una foto. ¿Una soja? ¿Porque tú no me has dejado? ¿Porque tú no me has dejado? ¿Ya esta vaina debió terminar hace rato? Déjame tirar la foto para yo... ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Mira, los brasiles están desenfocando. Tú puedes quitártelo. No te quites nada. No te quites nada. Mírala con los brasiles, amigo. Está bien. Ponte así. Bájate. Pon esa mano aquí. Pon una mano aquí. ¿Cómo? Y otra aquí. Bájate mano. ¿Así? Pero espérate, mi hija, soy yo. Porque yo sé lo que estoy buscando. Soy yo que veo el ángulo. Sí. El ángulo que conviene soy yo que lo veo. Ay, sí. Ajá. Quédate. Quédate. Quédate, mi hija. ¿Y mi cara? ¿Pues dónde se ve? Yo te la veo, no te preocupes. Yo te la veo. Agárate. Vengo ahora. ¿Cómo así? ¿Y por dónde tú vas? ¡Ey! Para la farmacia compro una pastillita. Vengo ahora, espérate. ¡Mírate! 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 ¡No! ¡Mírate! ¡Mírate! Gracias.